La reina del rating, ella es la reina del rating en Chile, ¿sí o no? Sí. Carolina Arregui. Déjeme ordenarle un poco el pelo que está frenética de atrás. ¿No le gusta desordenar? La ganadora de Carolina. Carolina Arregui. No sé por qué me da la sensación de que sí voy a quedar en este reality. Vamos con un gran aplauso a nuestra gran actriz, Carolina Arregui. Hay momentos en la vida en que uno lo tiene todo para ser feliz. Te piden autógrafos, te aplauden, te pifian. Empiezas a perder un poco el centro. Su gran pena fue no haber conocido a su papá. A veces pasa que los actores confunden un poco sus sentimientos con los del personaje. Yo la veías actuar y te dabas cuenta que era actriz. Y perderos hijos, es decir, es como mucho. Es como arrancarle el vientre, el útero a una mujer. Qué fácil sería terminar con este sufrimiento. Mi trabajo, debo confesarlo, lo que yo hago, la actuación, es mi vida, es mi pasión, es mi gran amor. Yo la verdad de las cosas es que disfruto. Yo no sé qué sería de mi vida si no hiciera lo que hago. La de hoy es la historia de una chiquilla cualquiera. La historia de la niña linda del barrio que, de un minuto al siguiente, saltó del liceo a la fama. Es la historia de la cenicienta. La historia de la chiquilla que encontró a su príncipe azul, el hombre que le dibujó una vida prácticamente perfecta. También, por cierto, es la historia de una actriz de talento inconmensurable que una vez realizó un papel que la dejó marcada para siempre. En ese sentido, también es la historia de un ángel a la que todos vivimos vivir un infierno. Y, por cierto, es la historia de su resurrección, de su reencuentro con un público que parece nunca haberla olvidado. Señoras y señores, sin más preámbulos, esta es la biografía de Carolina Arrón. Yo pienso que a lo mejor la Carolina un poco buscaba un papá. Un papá que la acompañara, que la ayudara y estabilidad. Las necesidades económicas por las que atravesaba Carolina la motivaron a descubrir las posibilidades de su belleza, además de su natural talento histriónico. Yo vengo de San Roseto a vivir a la ciudad. Allá en la vida es bien sana, pero nunca pasa. Yo la recuerdo porque tenía una muy bonita voz, ¿verdad? Muy bonita voz, o sea, una voz bellísima. Y yo decía, decía, esta niña, si explota su voz, va a tener éxito, porque tenía una voz extraordinaria. Sí era muy artista, ¿verdad? Y todos los festivales o actividades del colegio, ya siempre interpretaba canciones muy hermosas, especialmente de Marieta Parra. Gracias a la vida, por ejemplo. No, no, no. Carolina participó en un casting y obtuvo un pequeño papel en un spot de televisión. Un sabor suave, para gozarlo en buena compañía. Primavera Sherry A los 18 años, la futura actriz consiguió su primer trabajo en la televisión. Irresistible. Yo entré por un spot publicitario que hice. Estaba justo en la época tratando de descubrir mi camino, digamos, en lo profesional. Estaba en el colegio, estaba en tercero medio. Y, bueno, un día partí a Televisión Nacional, porque Ricardo Vicuña había un spot mío, y pensó que a lo mejor podía tener talento. Me probó y efectivamente entré a trabajar en un papel muy cortito, que eran cinco capítulos. Me pareció que ella era inmediatamente la persona que me podía servir para el papel, no obstante que era muy, muy joven. Tanto, y bueno, yo la cité a mi oficina para conocerla y ella llegó de jumper. Carolina nunca imaginó que el director Ricardo Vicuña se fijaría en ella para un rol en El Juego de la Vida, teleserie producida por Televisión Nacional. Con su primera plata se compró un Fiat 600. Un Fiat 600 bien chiquitito, bien ratón. Era su sueño tener un auto, pero no manejaba. Entonces era re divertido porque íbamos a puro mirar el fit y después nos íbamos para la casa. Pareciera ser como el cuento de la Cenicienta, digamos, que de repente le cambió radicalmente la vida. Pese a no tener estudios de actuación, durante 1983, Carolina impresionó a sus colegas logrando un nuevo papel en otra telenovela de Televisión Nacional. Se trataba de La Represa, producción en la que personificó a una secretaria. Ya comenzaba a desplegarse el talento innato de Carolina en el set. El área dramática de Canal 13 competía estrechamente con la de Televisión Nacional. Era los tiempos del protagonismo indiscutido de la actriz Sonia Viveros, junto al de su pareja, el reconocido director Oscar Rodríguez. Nosotros los actores, traductores generalmente, no nos gusta que vengan actores o personas que no son actores a ocupar nuestros puestos, a ocupar los roles que pueden ocupar las personas que sí han estudiado. Pero con Carolina pasó una cosa muy curiosa con todo. Tú la veías actuar y te dabas cuenta que era actriz. Papá, yo a usted le debo muchas cosas. No me dio la vida, pero me enseñó a vivir. Quizás usted me dio mucho más amor que el que podía haberme dado a mi verdadero padre. Carolina es un caso único, es un fenómeno. No necesita estudio, porque tiene un talento innato. Pasa del llanto a la risa con una técnica impresionante, que no tiene técnica, y ya le nace. En 1984, Carolina recibió una llamada de Oscar Rodríguez. Este le ofreció un papel en Los Títeres. Oscar era el director consagrado de las telenovelas en Chile, había dirigido La Madrastra, era el más importante. Y mostró mucho interés porque ella participaba en la teleserie Los Títeres. Entonces, que él se hubiera fijado en ella, en su trabajo, porque la conoció a través de la pantalla, para ella era un motivo de mucha satisfacción. Estaba muy emocionada y muy excitada. Al entrar al selecto elenco de Los Títeres, Carolina dio su primer gran paso en el mundo de las teleseries. Trabajaba junto a grandes actores y estaba permanentemente tratando de aprender. Con solo 18 años, Carolina comenzó a vivir lo que parecía un sueño. Gracias por ver el video.